Esa bolsa se va a quedar aquí el día que tú te vayas y eso, bueno, es un gran problema que a veces no nos podemos... no nos ponemos a pensar. Pero entonces, ¿por qué estos proyectos son tan populares? Bueno, es muy sencillo. Para los humanos es más fácil elegir un enemigo claro para luchar contra él si nos dicen específicamente quién es. Por ejemplo, tomemos el caso de los popotes. Nos dijeron, ok, los popotes son el enemigo, vamos todos contra él y todos nos comprometimos a dejar de usarlos y ahora hasta vemos feo al que pide un popote. Y si lo piensan, todas las historias que trascienden es porque el enemigo es claro y podemos como individuos luchar contra él. Aquí podríamos mencionar, por ejemplo, las fake news. Siempre se van como con esta... con este estilo de historias. Pero bueno, además, como somos seres humanos, nos produce mucho placer sentir que aportamos algo al mundo y que realmente estamos haciendo un cambio, como dicen por ahí, poniendo nuestro granito de arena. Y también podemos ver cómo los medios y las empresas se aprovechan de estas situaciones para hacer marketing y eso populariza estas ideas. Que no estoy diciendo que sea malo porque de cierta forma ha ayudado a concientizar sobre el problema. El hecho de que se haya hecho tan popular el tema de la contaminación por plásticos, bueno, hace que todos estemos enterados de este tema y podamos luchar contra él. Gracias a esto, todos sabemos que los plásticos son un problema, pero no vamos a dejar que esta conversación se desvíe y hablemos con datos. Porque casi nadie habla del beneficio que aportan los plásticos en algunas áreas. Y tristemente no podemos sólo prohibirlos, ya que algunos sustitutos tienen mayor impacto. Y si por alguna razón vamos a vivir en un mundo de plástico, conozcamos la otra parte de la familia. Quiero que voltien a su alrededor y vean todas las cosas que son de plástico. Es probable que algunas de las que veas sean la mejor opción o la única opción. Y si tú estás pensando, como no, no tengo tantas cosas de plástico, quizás no son completamente de plástico, pero sí parcialmente, por ejemplo, tu ropa. Así que basta de hablar de lo malo del plástico y demos algunos buenos ejemplos de su uso. En primer lugar tenemos los envoltorios de comida. ¿Sabían ustedes que el 30% de la comida en el mundo se desperdicia? Esa es una cantidad enorme. Es uno de... los envoltorios de comida es uno de los usos que más desechos de plástico genera. Pero pensemos en ese dato. Un 30% de la comida se desperdicia. Si no fuera por esos envoltorios plásticos, esta cifra sería aún más grande. Envolver la comida, incluso la fruta, alarga la vida de anaquel de estos alimentos y podremos transportarlos más lejos. Y lamentablemente no existen opciones igual de viables para este uso. Podemos decir igual de económicas, igual de fáciles, etc. Otro ejemplo sencillo de pensar son los automóviles, en los que se han sustituido los metales y materiales pesados por plásticos ligeros y resistentes que permiten una menor quema de combustible. Y ahora el caso en el que seguramente no vamos a tener una mejor opción en muchísimo tiempo son los recursos médicos, ya que permiten un mayor acceso a estos recursos, ya que el plástico es barato, es estéril, es práctico, es fácil de producir en masa, etc. Hay que ser honestos con nosotros y darnos cuenta de que hay situaciones en las que el plástico es nuestra mejor opción. Así que recapitulando un poco, ya vimos que estamos llenando este mundo de plástico tanto que ya está en nuestro cuerpo. Y bueno, a lo largo de esta conferencia se han producido más de 15 millones de botellas de plástico. Estamos llenando el mar y a nosotros de microplásticos y de hecho no sabemos con certeza qué daño podría causar. Pero por más que queramos, no los podemos únicamente decir ya deja de usarlos y olvidarnos de ellos. Debemos de ser conscientes de que en algunas situaciones son la mejor opción que tenemos. Aquí lo que queremos es no terminar como el rey Midas. Así que vamos a platicar un poquito sobre las soluciones que tenemos o las soluciones por lo menos más populares. Aquí podemos ver por ejemplo los bioplásticos, que son plásticos en los que se involucra la materia orgánica en su proceso. Es decir, el polímero se extrae de alguna planta, que casi siempre es una planta de desecho. Existen por ejemplo los de semillas de mango o los de semillas de popote que hemos visto últimamente como crecer su consumo. Los bioplásticos son propuestas realmente populares. Casi cada mes vemos que algún científico o algún estudiante ha descubierto uno nuevo. Y aunque quizás suenen útiles, tienen la desventaja de que su proceso sigue siendo mucho más costoso que el de un plástico tradicional. Además de que la mayoría de los bioplásticos también generan residuos y a veces también generan microplásticos. Entonces no son una solución definitiva. Por supuesto que la tecnología va a ir mejorando año con año. Existen por ejemplo los plásticos hechos con base de celulosa y lignina y que provienen de plantas que no son comestibles. Esta opción parece ser bastante viable. Lo malo es que no podríamos utilizarla para todas las cosas. Solo para algunas. No podemos cambiar todo nuestro plástico por el bioplástico. Pero si seguimos por este camino, quizás algún día encontremos una solución. Mientras tanto, busquemos otra porque el problema ya está aquí. La polimerización reversible es otra propuesta que realmente no se llama polimerización reversible, sino depolimerización, pero me parece más fácil de recordar así. Realmente la ciencia está aquí, como que casi todos están enfocados en esta parte. Y a ver, pensemos que un plástico es molecularmente como una cadena. Entonces la depolimerización consistiría en romper la cadena eslabón por eslabón, es como dar un paso hacia atrás, pensando que así vamos a recuperar el material más fácil y lo vamos a reciclar más fácil. El problema de aquí es que no todos los tipos de plástico se prestan para esto. Y las formas de hacerlo no son tan sencillas. Por ejemplo, una es la pirólisis, que es básicamente quemar el plástico. Y esto no es tan eficiente. Por supuesto que otra vez la ciencia va a ir avanzando y es muy posible que pronto veamos nuevos materiales en los que podamos revertir la polimerización con eficiencia. Otra opción que me parece algo un tanto de ciencia ficción son las bacterias como el plástico. Que aquí hay una importante que se llama Ideonela sacaiensis, que es capaz de degradar el pet. Y lo hace a través de una enzima que muy creativamente le pusieron petaza. Lo triste de nuestra amiga Ideonela es que su efecto es bastante pequeño como para terminar con todo el plástico que ya tenemos. El descubrimiento es muy bueno, por supuesto, claro. Y ahora con las modificaciones genéticas, pues se va a mejorar un poquito. Se puede ahí optimizar su producción de petaza. Pero como todos los experimentos con bacterias, existe el peligro de contaminación biológica. Imagínate que esta bacteria llegue a la tubería de plástico de tu casa. Se te presentaría un verdadero problema. Pero apoyemos la ciencia para que estos proyectos puedan ser una realidad en un futuro. Aunque, si lo pensamos, esto solucionaría solo una parte del problema. Para solucionar la otra parte, necesitamos actuar como sociedad. Y no dejarle todos los científicos que de por sí ya han hecho bastante por nosotros. Lo que necesitamos como sociedad, lo podemos aprender de la pandemia. Cuando un problema nos afecta, es momento de que como especie humana nos unamos y actuemos como equipo. Es decir, necesitamos un enfoque global, algo con fuerza. Algo como lo que propone la WWF. La WWF es una organización, de este panda que seguramente ya habías visto, que se encarga de proteger el medio ambiente. Ellos proponen un enfoque sistémico que se fundamenta en estos dos pilares. Intervenciones para frenar la contaminación, o sea, dejar de contaminar, tal cual. Vetando, por ejemplo, por completo, los plásticos de un solo uso. También manejando de manera excelente los desechos para que no lleguen a zonas en donde no deberían estar, como los océanos. Apoyando las investigaciones científicas, como les mencionaba, dedicadas a buscar soluciones. Que los gobiernos de las potencias mundiales apoyen las investigaciones en las áreas científicas que corresponden a ese problema. La segunda rama de esta propuesta se enfoca en la responsabilidad de la industria y de los gobiernos, con cosas como acuerdos globales que hagan responsables a los países de proteger la naturaleza y de la correcta administración de los desechos. También políticas económicas que permitan a las empresas hacerse responsables del futuro de los productos plásticos. Que no solo te vendan tu botellita de refresco, sino que también se encarguen de la botellita después de que te lo tomes. Aquí también aportan algo de políticas que apoyen el cambio en los patrones de consumo. O sea, políticas que eviten que compremos plástico a lo loco. Esa propuesta me parece bastante interesante y creo que no nos pide nada fuera de este mundo. Porque recordemos que vamos en el mismo barco y si se hunde, nos hundiremos todos con él. Por eso hay que solucionar los problemas, aunque no estén de nuestro lado del barco. Y por supuesto que nadie quiere quedarse cruzado de brazos esperando a que suceda un milagro. Por eso, ya para terminar, te voy a comentar lo que puedes hacer desde tu trinchera. Una cosa es generar conciencia en tu comunidad, sobre todo si te dedicas a los medios digitales o tradicionales. Otra cosa de suma importancia es elegir muy bien a nuestros líderes y que no se desvíe la conversación hacia las soluciones que solo tapan por encima del problema, sino que hagamos esas preguntas incómodas que van a encontrar la verdadera solución. Y algo que puedes empezar desde ya es dejar de consumir plásticos de un solo uso. Porque no queremos ser como el Rey Midas y convertir a la Tierra en un mundo de plástico. Eso es todo de nuestra parte. Es un gusto estar aquí con ustedes. Esperamos que sigan disfrutando de Jalisco Talent Land 2021, esta versión digital que hemos tenido que vivir ahora. Nosotros somos Jaime y Ana. Juntos somos todos sabios. Aquí hablamos de ciencia. Y nos vemos. Hasta la próxima. Bye.